Hacemos desde hace varios meses un relevamiento sobre el costo de vida en los barrios populares de Rosario para medir un poco cuál es el costo real que tiene sobre todo la canasta básica alimentaria para estos sectores de la población, que son los que menos ingresos tienen y que aparte son los que más porcentaje de sus ingresos gastan en alimentos. Y siempre el denominador común de los resultados de este estudio es que los ingresos que tienen los sectores populares no son suficientes para garantizar los costos mínimos de vida y de servicios públicos. Digamos, no estamos hablando de alquiler, de indumentaria, de nada que vaya por fuera de estas cuestiones que son absolutamente mínimas y que nos hablan hoy de cómo está la economía de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. La canasta básica para estos sectores del costo de vida mínimo es de 22.400 pesos y que esto es insuficiente comparado al salario mínimo vital y móvil, a la asignación universal por hijo, a la jubilación mínima, a todos los distintos elementos, inclusive al sueldo de los obreros de construcción, de las empleadas de casas particulares o de los empleados de comercio, que son un poco los empleos más extendidos en estos sectores y que ninguno de ellos logra alcanzar el nivel mínimo de ingresos necesarios para garantizar una alimentación adecuada. La realidad es que los barrios en Rosario están absolutamente postergados desde hace muchos años. Si bien se han hecho algunas obras, no son lo suficientemente importantes como para modificar la situación de exclusión que se vive en estos lugares donde no llegan los servicios públicos, donde las condiciones de la infraestructura barrial, como el alumbrado, la limpieza, las calles, son absolutamente deficientes, donde hay muchísimas problemáticas vinculadas a la infraestructura del territorio y que esto genera que la pobreza estructural sea más latente en términos de cómo condiciona la vida de las familias, porque más allá de que los ingresos puedan variar y puedan subir o bajar en determinado momento, cuando se vive en condiciones de exclusión, no se puede acceder a la luz, al agua, al gas, no se puede acceder a tener y vivir en un ambiente habitable, es muy difícil poder revertir estas condiciones de pobreza. Y por eso también la semana pasada aprobamos en la Cámara de Diputados la Ley de Barrios Populares, que tiene que ver con esto, que sobre todo avanza en un primer paso, que es la regularización dominial de estas tierras, donde aquellas familias que hace muchos años que viven en estos territorios y que legalmente muchas veces no les pertenecen, puedan empezar a realizar un proceso de regularizar la propiedad sobre esas tierras que el Estado acompañe esto y que el segundo paso sea avanzar en la urbanización, en términos de garantizar a todas esas familias los servicios públicos y los derechos mínimos para vivir en un lugar seguro, en un lugar habitable y en un lugar en el cual se respeten sus derechos. Bueno, la ley establece que el Estado puede realizar convenios con privados. El 60% de las tierras en nuestro país que están habitadas por villas, barrios populares y asentamientos pertenecen a privados, pero a partir de esta ley se van a poder realizar convenios en los cuales el Estado expropia estas tierras, se le va a pagar a los dueños privados de estos lugares un precio razonable, un precio que tenga que ver con el valor real y no el valor especulativo de estas tierras y sobre todo que estas tierras estén destinadas a una función social y a garantizar un derecho mínimo y básico y constitucional como el de la vivienda y todo esto está establecido por la ley a la cual le dimos media sanción. Aprobamos también la ley Justina, que lleva el nombre de una nena que falleció esperando un trasplante de corazón y a partir de lo cual su familia, junto con el INCUCAI, que es, bueno, por supuesto la organización, el organismo que gestiona la donación de órganos en Argentina y que realiza una tarea realmente importantísima, desarrollaron un texto de ley que, bueno, que llevaron al Congreso y que fue aprobado la semana pasada y que modifica el sistema de donación de órganos en Argentina generando que sea menos burocrático, que sea más eficiente que sobre todo pueda cumplir el objetivo de que las personas que están necesitando que hay 13.000 personas en lista de espera para donación que estas personas puedan efectivamente acceder a través del sistema público de salud a un trasplante de órgano y sobre todo un cambio fundamental que es que a partir de la sanción de esta ley todos somos donantes presuntos es decir que si vos querés donar tus órganos no tenés que realizar ningún trámite donde lo digas ya solamente por el hecho de tener tu DNI argentino sos donante de órganos sí que tenés que avisar, digamos, tenés que notificar si no querés hacerlo pero sobre todo desde un acto de amor y solidaridad que tiene que ver con la donación de órganos todos los argentinos estamos habilitados por ser ciudadanos a donar nuestros órganos así que nos parece un avance fundamental y la otra ley es la ley Brisa que también lleva el nombre de una nena que perdió a su mamá en un hecho de femicidio digamos un hecho de violencia de género y que su familia junto a un montón de organizaciones también impulsaron y desarrollaron un texto de ley a partir del cual se le va a otorgar una pensión, una asignación a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años cuyas madres hayan sido víctimas de hechos de violencia de género hayan fallecido por situaciones de femicidio y bueno que muchas veces estos niños y niñas quedan en situaciones de mucha vulnerabilidad y entendemos que el Estado tiene que estar ahí presente en este caso reparando un daño que no se pudo prevenir que es el de la pérdida de una mujer y que entendemos fundamental que el Estado pueda acompañar al menos desde lo material el desarrollo de los proyectos de vida de estos chicos y chicas Creo que hay una realidad que es la que señala que el Poder Ejecutivo es el que determina el rumbo en este caso de la política económica de un país y que las decisiones de política económica dependen del gobierno, de los ministerios y que son fundamentalmente las que en estos últimos tiempos están afectando la vida de millones de argentinos y argentinas y que también es dificultoso desde el Poder Legislativo poder modificar este rumbo porque muchas veces no corresponde a nuestros atributos Sí, creo que podemos tener algunas medidas que son más concretas que son más puntuales y que tienen que ver con ir corrigiendo a veces o paliando algunos de los efectos como cuando intentamos sancionar la ley anti despidos que finalmente fue vetada pero tenía que ver con eso tenía que ver con observar que había una situación en la cual la economía se resentía y que iba a expulsar un montón de trabajadores lo cual efectivamente sucedió y bueno, finalmente el presidente la vetó pero hubiera sido una ley que hubiera servido mucho o cuando sancionamos la ley de emergencia social que le permitió a cientos de miles de argentinos y argentinas acceder a un programa social de empleo que si bien es muy pequeño al menos garantiza un ingreso más al que obtienen con sus trabajos de la economía popular y que son muy informales y que están muy golpeados por esta situación y que hoy quizás esa asignación que se creó con esa ley no se puede garantizar que puedan llevar el plato de comida a la mesa para sus familias y son cuestiones puntuales pero si no podemos revertir el rumbo global, integral que va teniendo la política de nuestro país porque eso está en manos del gobierno que fue votado por la población para llevar adelante un determinado plan económico más allá de que nosotros no coincidamos con lo que está haciendo Cambiemos es muy difícil desde la legislación transformar o detener los efectos que tienen las políticas económicas Creo que el gobierno está en una situación crítica que sobre todo se ha perdido la confianza por parte de la sociedad hacia las medidas no solo económicas sino hacia el conjunto de las medidas de gobierno desde mi punto de vista creo que el gobierno ha ido confirmando un determinado plan económico que venía a imponer a Argentina que tiene que ver con poner en la centralidad el esquema de valorización financiera especulación donde los actores del mercado financiero nacional y transnacional tienen todo el poder y la independencia para moverse como quieran y para obtener sus ganancias en la forma en la que lo consideran más conveniente y esto genera un montón de problemáticas fundamentalmente la que va desvalorizando nuestra moneda frente al dólar y desvalorizar nuestra moneda significa desvalorizar el ingreso de todos los argentinos que por eso cada día nos cuesta más caro en nuestras vidas digamos sostener los costos que tenemos en nuestras vidas y que paralelamente con esto la economía real la productiva la industrial se ha ido achicando ha ido viéndose perjudicada y con esto los empleos y con esto el mercado interno y me parece que que bueno la salida que el gobierno buscó para todo esto fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y desde mi punto de vista es un error porque eso nos genera una situación de mayor dependencia y de mayor condicionamiento para las políticas económicas que se van a decidir ahora en adelante y paralelamente también vemos discusiones que tienen que ver con la alianza de gobierno con los distintos sectores que componen cambiemos y todo lo cual bueno nos habla de una situación que nos preocupa porque es muy incierta y es muy inestable para el futuro de nuestro país y que sobre todo tiene que ver con el futuro de nuestra sociedad que cuando nuestro país ha atravesado crisis o ha llegado a momentos de mucha inestabilidad institucional quienes terminan siendo más perjudicados y más vulnerados son los sectores más desprotegidos que son como hablábamos antes los barrios que son los trabajadores y trabajadoras que son las mujeres todos aquellos que vivimos en condiciones de mucha mayor desprotección con respecto a otros sectores más poderosos o aquellos que estamos protegidos por un lugar institucional así que nos preocupa mucho el futuro de la Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!